¡Suscríbete al canal! Si el día que me bautizaron yo iba a protestar nomás que el padre me aventó el agua en el hocico Teófilo, ¿qué hago para que la gente no se ríe? Pues me puse teo Me quité el filo y se me acabó la bronca Nada más en el nombre, aunque hay hombres que se quitan el filo y también se les acaban las broncas Se hacen la vasectomía y ya, no hay bronca, eso sí Después de que se hacen la vasectomía les dicen sacarinas Porque endulzan pero no engordan Nomás para endulzarlas Y a mí no me importó llamarme Teófilo cuando conocí a don Mariano, un señor bueno ¿Cómo está don Mariano? Me dijo, bien, bien Oiga don Mariano, ¿usted tiene familia? Dijo, sí, tengo varios hijos Tengo uno que se llama igual que yo Mariano Tengo otro que se llama Ponciano Otro Rogaciano Otro Donaciano Otro Maximiliano Otro Susano Otro Urbano Y le dije, oiga Todos terminan enano Dijo, no, tengo uno que se llama Próculo Ahí fue donde yo dije, Teófilo está bonito Cuando menos acaba en filo Pero yo buscaba con quién desquitarme Y encontré con quién desquitarme el gangoso Con este, no, me acuerdo que Le preguntaban la clase A ver, Juanito, la clase Y él a su manera Sí, maestro, no, me dice Mira, en 1860 Ya estaban todos los niños Mentigando Lo que era la gana La independencia Y en Dolores Que tocaron la campana Que está al lado Ni que sale todos Con la ruta Y se les andó La conejina Y al final Todos terminaron Por insurgentes Oh, pues tienes diez Alégale Llegaba con los amigos Por atrás Y les tapaba los ojos A ver, ¿quién soy? Cuando menos ¿Quién soy? Ah, chinga, pues el gangoso Dijo Me viste en los zapatos A ver, gangoso Ven para acá La baraja ¿A cuál le vas? ¿Al cuatro o al caballo? Dijo No, le voy al cuatro Sale, pues Perdiste Salió el caballo Dijo Pues por eso Le fui al cuatro Gracias Nos poníamos a jugar Al pócar Llegaba y gritaba Desde la puerta Juego, juego, juego Juego No, hombre Es bien tramposo Dijo No, babosos Se están quemando La casa Lo mandamos a la tienda Dijo Oiga, me da una lata De chiles Herdes Dijo Ponimoquia azules Y los quiere serranos Dijo No, me los da abiertos Y le paso Me trae un yogur Danone Dijo Pues da el refrigerador Bueno Vendía paletas Vendía paletas Traía su carrito De paletas Aquel, ¿no? Se le hace El demonio San Marindo Salen, salen Hasta la pinche campana Estaba gangosa En la columna Salen De limón y San Marindo Llegó un señor Le dijo Oiga, ¿tiene laringitis? Dijo No De limón y San Marindo Llegó a trabajar En un quirófano Decía el cirujano Bisturí Bisturí Escalpelo Escalpelo Pinzas Pinzas Algodón Algodón Gazas De nada Se ponía nervioso Y tartamudeaba Al carro No, estaba bien jodido Mejate Un día le hablamos Por teléfono A su casa Descolgó Nosotros preguntamos ¿Está Juan? Y que se agarra ¿Está ocupado Este güey Al rato le va Es una bronca Poderse comunicar Con él Oye, cuando nos íbamos De pinta ¿Quién nos ciego De pinta alguna vez? ¿A poco nunca faltaste? Pues nunca fuiste A la escuela No, compadre Siempre hay una vez Que se va uno O falta uno Al trabajo O a la escuela Compadre ¿A poco no se? De repente No le ayudes No quiere No, imagínate Siempre buscas Un lugar a gusto Bonito Nosotros nos íbamos A la montaña Allá al eco A gritarle ¡Hola! Y el eco respondía ¡Hola! 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 Y el gangoso decía Le gritas Y te lo regreso ¿Verdad? Pues sí, güey Ese es el chiste A ver, grítale otra vez A ver, ¿qué te dicen? Grítale otra vez Ahí te va ¿Qué tal? Y el eco respondía ¡Tan, tan, 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 tan ¡Hola! ¡Mendone, no! ¡Ensáñeme el monito! Oye, y si yo le grito Ah, pues grítale tú también Oh, que agarra vuelo el vato Ah, parecía Diego Armando Maradona El güey agarrando vuelo Pobre Maradona Que anda en Cuba Para recuperarse Dicen que anda tomando Un curso de abanderado Ya se le olvidó al güey Que las canchas se pintan con cal Bueno Piensa borrar la cancha Agarró vuelo el gangoso Para gritarle al eco Ahí un ¡Toranga sin mí, mano! Y dijo el eco ¿Qué? No te explicas No, de veras que agarramos parejo Muchas gracias No, esto de los gangos es vaciadísimo Porque te sacan cada cosa, me cae Imagínense el partido México-Perú en la Copa América Sí, porque esta Copa de Oro Nos partieron la mal Los canadienses Ya esta coraje da Pero en la Copa América Qué buenos papeles han hecho Yo me acuerdo de ese partido México-Perú Hijo de su mano Lo más feliz que me hizo Fue que ahora sí metieron Los cinco penaltis Los metieron Yo me sorprendí Porque ya teníamos años Que no metíamos Todos completos Yo fui con la Puente Y dije Oye, pues ¿qué hiciste? Dijo Me los llevé a Puente Grande Al Moloya de Juárez Y a los Cerezos A las cárceles ¿Para qué? Dijo Pues para prepararlos En los penales Por eso le salieron bien México-Perú ¿Se acuerdan? 3-2 Perdiendo México Faltaban como cinco minutos Y no caía el gol del empate Ahí me agarró en la calle Me metí a una farmacia A ver el partido Ahí estábamos Tronándonos los dedos Tragándonos las uñas Preocupados Y que llegue el torrado Así se apellida ese güey No, no Torrado se apellida Que mete el gol No, no, no Locos en la farmacia ¡Gol! ¡México! ¡México! ¡Sí se puede! Hasta matracas aparecieron Ahí estábamos dándole No llegó un gangoso A la farmacia ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Venga tu madre! ¡Viva México! No, para la gripa ¡Viva Perú! Pues habla bien Para entenderte No, no, no Está cayó ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Gracias.